Una de las noticias que tiene a todos expectantes es justamente este casamiento que poníamos entre comillas de Janina Maradona con Daniel Osvaldo. Yo me quiero casar y usted... Ahí está, bueno, vamos a ver si se casan finalmente o no, porque por un lado hay unas imágenes que recién le pude enviar a producción para que vean cómo está la puerta del registro civil de Lomas de Zamora, que por ahora los novios no han aparecido y la otra opción era justamente que ellos pudieran casarse a través de un juez de paz que se acerque hasta el barrio privado donde vive Janina en Nordelta. Bueno, veremos qué es lo que pasa de una historia que ya lleva muchos años, que comenzó de alguna manera en la clandestinidad y que hoy los tiene como protagonistas de esta fecha tan especial porque trascendió justamente que ellos se iban a casar. Incluso cómo trascendió la noticia del casamiento también es noticia, pero ahora lo vamos a estar contando. Les decía que es una relación que tuvo muchas idas y vueltas, que comenzó en la clandestinidad. Ahí lo estamos viendo en imagen justamente. Bueno, ahí están todos los camarógrafos, están justamente la guardia periodística en la puerta del registro civil de Lomas de Zamora esperando a ver si aparecen. Por las dudas. Por las dudas. Y bueno, sí, claro, no hay que perderse la foto, no hay que perderse el video. Porque si esto sucede realmente es un bombazo. Y si no, bueno, por ahí lo harán de puertas para adentro. Y otro detalle que también me llama, porque hay tanta información que uno trata de como ordenarse con esto. La mamá de Janina, Claudia, es organizadora de eventos. Sí. Y justamente hasta incluso lo organizó el casamiento a Dalma, porque fue el evento familiar. Con Janina ya adelantaron que no va a haber festejo, que no va a haber fiesta. Es sospechoso, todo en esta pareja es sospechoso. Hasta siendo su mamá organizadora de eventos, no va a haber fiesta. ¿Cómo mucho habrá un almuerzo? Eso es lo que trascendió. Por eso digo que todo lo vinculado a esta pareja es raro. Pero les decía, ellos comenzaron a frecuentarse de un modo clandestino. Sé que esta palabra no va a gustar, pero bueno, en el léxico estamos acostumbrados por ahí a mencionarla en otros casos. Y claramente aplica en esta situación. Janina y Jimena Varón eran amigas y ella empezó a frecuentarse con Daniel Osvaldo. Y entonces podríamos decir que Janina leicardió a Osvaldo a Jimena Varón. Bueno, Jimena sin dudas lo sintió así. Ella no va a decir meicardió, pero sí lo sintió como una tradición. Porque significó el fin de su relación, su primera etapa, porque después tuvieron otra vuelta ellos, con Daniel Osvaldo. O sea, fue el fin. Después apareció todo el tema de Milita Bora, pero eso apareció después. Este affair que ellos habían tenido fue antes incluso de la historia de Milita Bora. Y luego también perder una amiga, porque saber que la persona con la que tu marido en ese entonces o tu pareja te estaba haciendo infiel, era tu amiga, era Janina Maradona. Esto pasó así. Lo que pasa es que en ese momento, sobre todo con el halo y el velo de Diego Maradona, todas estas historias se contaban de un modo más útil, no tan al hueso. Pero la realidad es que los años fueron pasando, esta relación se fue consolidando. Y fíjense cuántos años pasaron que recién ellos blanquearon en marzo del 2021. O sea, estuvieron casi 6, 7 años en la clandestinidad con idas y vueltas que venían, que volvían. En el medio de un intento de reconciliación de Jimena Varón y Daniel Osvaldo, que fue en plena pandemia, que tampoco funcionó y que a eso ella la dejó muy dolida. Estuvo nueve meses fuera de las redes sociales porque las críticas que recibía le decían vos pasaste de ser la tonta a la cobra a volver a ser la tonta. Y eso fue tremendo para ella. Lo he tenido oportunidad de charlarlo con ella y para ella le insumió, digamos, un trabajo de puertas para adentro, ir a terapia, amigarse con estas cuestiones que ella claramente no entendía por qué había accedido a caer nuevamente en las redes de Daniel Osvaldo. Bueno, con Janina finalmente, esto que era un rumor, se termina blanqueando el año pasado. Hacen un viaje en familia, que también fue Claudia Villafañe, a fin de año, para recibir lo que era Navidad y Año Nuevo en Miami. Y ahí es donde ellos tienen nuevamente un cortocircuito, se pelean. Se dice que Daniel Osvaldo empezó a salir mucho en la noche de Miami, que incluso hubo un episodio violento donde terminó a las trompadas en un boliche, que también se lo había visto abrazado con otra mujer. Bueno, infidelidades. Se rumoreó mucho acerca de cómo fue esa ruptura en Miami. Vuelven a la Argentina cada uno por su lado separados. Y en marzo anuncian su reconciliación y ahora, como decíamos, entre comillas, casamiento. Todo esto explota ¿por qué? Porque Daniel Osvaldo tiene atrás una mochila de plomo, que son todas las ex. Todas las ex que él fue dejando dolidas y heridas a lo largo del camino. La primera de ellas, Ana, que hace unos posteos, ahora los vamos a ver acá en pantalla, me corro un poquitito así los podemos leer y compartir. ¡Tremendos! Porque Daniel Osvaldo, repasemos para quienes por ahí no estén tan en tema, él tiene un hijo que se llama Gianluca, es su hijo más grande, con Ana, quien es la que ahora vamos a leer los posteos, luego tuvo con Elena, una italiana, dos hijas mujeres, y con Jimena Barón, su último hijo, Morrison o Momo, como habitualmente se lo llama en las redes sociales. Ellas tienen un grupo de WhatsApp porque la tarea de que cuando tuviste muchas parejas a lo largo de tu vida y tuviste hijos con estas diferentes parejas, estos hijos que son medio hermanos tengan una relación lo más cercana y lo más próxima posible, usualmente le corresponde en este caso al padre, porque es el padre de todos estos chicos. Bueno, en el caso de Daniel Osvaldo esto no funciona así. ¿Cómo funciona? Son las mismas ex que arman un grupo de WhatsApp, intentan tener la relación lo más armónica y cordial posible entre ellas, porque entre ellas no tienen ningún problema, y justamente son las que frecuentan a través de videollamadas, a través de encuentros, en este caso en Argentina, para que los chicos no pierdan contacto y tengan esta relación de hermanos que el padre claramente no les está pudiendo brindar o proporcionar. Y justamente es Daniel Osvaldo el que le avisa a una de sus ex, me caso el 10 de mayo. Todas indignadas y ahí es donde trasciende esta información. Vemos acá, entonces, este tuit, les repito, ella es Ana, es la primera ex de Daniel Osvaldo, que dice, me dicen por cucaracha, yo estoy bloqueada, claramente él la tiene bloqueada, que el que canta de frente cerró y no volvió a abrir todos los comentarios de Instagram en sus fotos, claro, porque lo bardean por los haters, claramente. Eso sin tener en cuenta que manda a la hermana a hacer los trabajos sucios por él. Es un chiste este muchacho, qué payaso. Esta fue la reacción ante la noticia del casamiento. ¿Sí? Bien. Pero tenemos más, porque hay más. Vamos al siguiente posteo. Un narcisista no es horrible y abusivo el 100% del tiempo. Si lo fueran, sería fácil de reconocer el abuso, demostrárselo a otras personas y hacer una ruptura limpia con el apoyo de todos tus amigos y familia. Son horribles y abusivos el 80% del tiempo. ¿Qué hacen con el otro por ciento, con el 20%? Intentan convencerte de que el 80% no está sucediendo, ¿no? Como que te hacen ahí, como que te manipulan. Eso le está diciendo que es un manipulador. Y, bueno, lo trata de narcisista, abusivo, súper fuerte el posteo. Y vamos a los siguientes tweets. Dice... Bien, voy a poner en contexto esta ametralladora que salió. ¿De qué se trata? Bueno, parece que Daniel Osvaldo discutió con su hijo mayor, con Gianluca, y le pidió que le devolviera las llaves de la casa y que le devolviera toda la ropa que Daniel le había comprado como padre. Como un padre, le compra la ropa a su hijo. Bueno, le pidió que le devuelva la ropa y la llave. Imagínate, por eso le dice, te vas a morir solo, infeliz. Todo eso tiene que ver con... Esta te la voy a cobrar, como diciendo, si querés agarrártela conmigo, ser un destratador, haberme maltratado, estos episodios de violencia que ella relata. Bueno, eso es una cosa. Ahora ya meterte con el hijo y hacerle pasar todo este mal momento, bueno, de ahí viene toda esta bronca. Y de ahí viene de que todas las ex, que usualmente nunca pasa, fíjate todo lo mal que habrá manejado las cosas Daniel Osvaldo hasta el día de hoy, para que justamente sean las ex las que tienen un grupo de WhatsApp, las que se llevan bien, las que intentan que justamente los hermanos estén unidos y un solo enemigo en común llamado Daniel Osvaldo, que en el día de hoy aparentemente se está casando con Janina Maradona. ¡Gracias!